A ver, mi querido Fis, por cuestiones de tiempo va a ser una segunda y ronda, segunda ronda final en esta mesa de lujo. A ver, Fisgón, dos cosas, digo yo, ¿no? Que me confirman que Claudia Sheinbaum ganó el debate sin lugar a dudas y la gran pendedora es Xochitl Galvez. Por como amanece el peso hoy, 16.33 frente al dólar, 16.33, nos estamos acercando. Dios mío, pónganselo en la jeta a David Páramo, a Chumel Torres, a Loret. Y los comentarios, los comentarios de Felipe Calderón. Álvarez Maynes, la verdad, decepcionante, ha fungido como Esquirol atacando a Xochitl Galvez. No se dan cuenta la gravedad del momento de México, que la imposición autoritaria de Morena terminará con la democracia. O si saben, y aún así lo hacen, al menos, al menos marcó uno contra Cla... Ya cuando ves a Felipe Calderón en estos tuits, dices, o andaba pedo, o de plano ardido hasta donde te conté, mi querido Fisgón. Sí, claro, mira, esas dos cosas son muy claras, pero hay otra cosa que habría que señalar también. La cantidad de memes que ha generado Xochitl Galvez es increíble. Es decir, no se nos puede olvidar que los grandes deslices de la noche los tuvo también ella. Hay frases que se van a hacer... Mira, tiene razón, por supuesto que tiene razón Jaime, cuando dice que los debates nunca han terminado por definir un cambio en las tendencias electorales. Pero sí pueden tener un impacto serio cuando cuentas con el apoyo de toda la maquinaria de engaño, que es este conjunto de consorcios mediáticos que siempre han apoyado a la derecha en México. Aquí la queja, entiendo yo, de Latinus y de Leon Krause y de todas las agencias, es que no les dieron material para poder hacer ese trabajo convenientemente. Es más, todo lo contrario. Xochitl no se nos olvide. Dijo cosas como que hay que preguntarle, hay que consultar a los muertos a ver qué opinan sobre el caso. A mí me parece fantástico. Me parece además increíble que sí se presentaron los proyectos, fíjate. Por supuesto que en un debate de ataques es muy difícil que tú puedas hacer una... En un debate que es poco civilizado, es muy difícil que tú puedas presentar con nitidez todos estos proyectos, porque si vienes y te atacan sistemáticamente y no contestas, entonces te van a decir, ah, no contestó nada de lo que se dijo. Entonces tienes que contestar, tienes que entrar al contraataque. Y eso le resta civilidad, sin lugar a dudas, como bien dice Jaime, al debate. Pero yo sí creo que sí se presentaron los proyectos. Lo más interesante es que el proyecto de Claudia Sheinbaum es un proyecto que básicamente busca la permanencia y la profundización de la cuarta transformación. Y básicamente lo que hizo Xochitl fue robar proyectos. Por ejemplo, ahora se presenta la candidata del PRI y del PAN como la principal defensora de los programas sociales, cuando todo el mundo, cuando es público y notorio, que han hecho todo lo posible, que hicieron todo lo posible por pararlos. Y ahora resulta que ellos son la vanguardia de esos proyectos, eso es un chiste. Y el complemento de esta postura, que es netamente, que es demagógica, en la medida en la que es totalmente falsa, en la medida en la que va contra lo que siempre han opinado y siempre han defendido, lo que tenemos es un proyecto de privatizaciones. Se habló de privatización del sector salud, se habló de que en el sector, Xochitl Galvez dijo que en el sector educativo sería conveniente darle, hacer que los niños estudiaran en colegios privados y que el Estado financiara a los colegios privados. Perdón, eso es una política claramente privatizadora. Es decir, son increíbles, son verdaderamente increíbles. Y la otra cosa que hizo Xochitl es que recordó, ella dijo que tenía las manos limpias. Esa fue la campaña que hizo Felipe Calderón precisamente en 2006. Hizo una campaña diciendo tenemos las manos limpias y resulta que tenían las manos más sucias que nadie, y que además estaban ansiosos por ensuciarse las más. Eso es lo que yo veo en todo este proceso y yo sí creo que el balance es verdaderamente desastroso para el PRIAN.